Hola como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar la aplicación que estuvimos trabajando ayer como como etiquetar los botones con google talkback y en cualquier versión si no han ido a ver este vídeo vayan a verlo es mi este vídeo que subí ayer y bueno este esta aplicación no sirve para hacer bromas les dejaré el link en la descripción bueno vamos a hacer la demostración como hacemos no sé por qué se me ha creado esa carpeta sin nombre no sé qué esta es la aplicación es totalmente gratis la aplicación es totalmente gratis y está para iphone y para android pero yo en este caso lo estoy demostrando para android porque no tengo un dispositivo ayer sólo sé que está para iphone porque éste me acuerdo más antes que la tenía 5 fichas por este número de fichas al principio cuando recién descarga la aplicación te pide que te registres bueno después te dan tres llamadas después te dan después hay tres formas de conseguirlas cuatro creadas creo uno viendo vídeos dos comprando comprando las y tres descarga la aplicación y cuatro invitando a tus amigos de facebook creo yo las consigo viendo vídeos te pone a ver cuatro vídeos para conseguir las fichas y en este caso tengo 5 tenemos para buscar esto de populares para las bromas más populares lo más nuevo es para las bromas nuevas vista de página porque me llama todo lo dio botán botón porque me llamas 258 usted tiene una deuda pendiente 181 que ha enviado 74 por ciento toca dos veces para activar aquí nos aparecen los bromas que tenemos disponibles no aparecen aquí la broma que tenemos disponibles tenemos montón de bromas disponibles tenemos el historial de llamadas consigue fichas consigue fichas es para conseguir las llamadas vamos a ver que aquí compre bromas porque las fichas son al comprar fichas la forma más rápida de conseguir fichas y empezar con las bromas invitar a amigos invite a sus amigos cuando instalen la aplicación obtenga tokens gratis gana fichas desde vídeos mira vídeos para ganar fichas ganar fichas instala aplicaciones divertidas para ganar fichas historia seleccionado consigue fichas gana fichas desde vídeos mira vídeos para ganar fichas top back suspendido esas son las formas que tenemos de conseguir nuestras llamadas o fichas al principio nos dan tres llamadas gratuitas top back reanuda selección reacciones toca dos veces para activar toca dos veces y mantén pulsado el elemento esto de reacciones para que es reacciones es para si para la gente que ha subido bromas pero en ese caso no lo vamos a ver cuenta y la cuenta cuenta vamos a ver que hay aquí en cuenta no sé para qué es esto esto de soporte es para contactar con el desarrollador esto no sé qué es ajustes fusionar cuentas toca dos veces para activar esto no sé qué es salir toca dos veces para activar salir para cerrar la sesión bromas no es ajuste vamos a entrar a ajuste a ver que hay aquí general transmisión de voz predeterminada altavoz del teléfono toca dos veces para activar esto para qué es por ejemplo si mmm cuando hacemos la broma este nos deja el altavoz del teléfono pero aquí lo podemos cambiar yo lo tengo en el altavoz del teléfono reproducción de sonidos de audio reproduce el sonido de timbre de audio al enviar una broma mientras espera a que su amigo responda seleccionado casilla de verificación esto es para toca dos veces para activar para así a mi para que imaginemos que tú haces una broma después de eso esperan a que la persona conteste pero suena el típico sonido de cuando está llamando a una persona notificaciones notificación mostrar notificación en la barra de estado seleccionado casilla de verificación sonido reproducir sonido de notificación seleccionado casilla de verificación vibrar vibrar con notificación seleccionar bromas seleccionado bromas toca dos veces para activar toca dos veces y mantén pulsado el elemento esas son todas las funciones que traen y pantalla de inicio diganme si quieren una broma en los comentarios y bueno pues nos vemos en mi siguiente video si quieren una broma digan en los comentarios y vamos con los saludos 1 Eduardo Castro 2 Rolandito García 3 Aliblobox nos vemos en mi siguiente video si les ha gustado deja tu like suscríbete bye bye cobertura wifi página 2 página 3 página 4 de 4 página 3 de 3 ают 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 2 5 9 6